Bueno, pues empezamos. Si piensas en mí, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza cuando nos conocimos. El momento inicial en el que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero lo hice. Bueno, lo hicimos. Bueno, de hecho nos habíamos conocido por Instagram y, claro, normalmente no vas a ver a una persona que está como a 500 kilómetros en coche, en plan locura. Llevamos como un mes hablando. Joder, estaba súper nervioso. Recuerdo estar en el coche llamando a mi madre, a mi padre y pensaba, esto puede salir mal por cualquier cosa. Sí, fue una locura totalmente. Y de repente estábamos ahí juntos y, bueno, todo fue súper especial. Esto es muy difícil. Defíneme en tres palabras. Guau. Fuerza, inteligencia y amor. ¿En ese orden? No, inteligencia primero. Ok. ¿Me toca a mí? Correcto, sí. Sí. ¿Qué te enamoró de mí? La verdad es que lo que me enamoró no solo fue de ti, sino de la relación en sí. Creo que muchas veces hemos visto las películas como la típica relación en la que te mueves muy por el instinto. Y me enamoró el hecho de que todo fluyera. El primer día, solo vernos, nos besamos, como si fuera una película romántica. Me llevaste con tus amigos y sentí que estaba en casa. Y me enamoró ver que quizás toda la vida que llevaba aquí, todos los estigmas que tenía yo y la presión que tenía de la persona que yo era en Barcelona, de repente no era necesaria en el Che. Y para mí, conocer que hay otras formas de vivir fue algo que me ayudó mucho a quererte. Saber cómo eras con tus amigos y saber que tenías una forma de vivir y de sentir que era diferente a la que vivo yo aquí. ¿Cuándo y cómo me explicas lo que te pasa? Yo creo que esto es una parte importante en la relación y para mí ha sido una de las partes principales a nivel de trabajo. Vengo de relaciones en las que he intentado entender por qué me ha ido mal en el amor, sobre todo porque he repetido algunos roles y quería estar tranquilo y sentir que no tenía que esconder las cosas porque muchas veces me he dado cuenta de que en el momento en el que me he sentido menos observado o menos juzgado, he podido trabajar de forma más sincera. Y muy pronto te dije que me pasaban cosas que no estaban bien y que yo era capaz de lo mejor y de lo peor. Y quería anticiparte un poco por la cuestión de que si has avisado de algo quizás cuando pasa, por lo menos no tienes la sorpresa negativa y estoy cansado de decepcionar a la gente porque tengo la capacidad de ilusionar y cuando decepciono siento mucha frustración. ¿Qué es para ti el amor? Para mí el amor es algo que debe ser, o sea debe estar siempre, es algo que condiciona mi vida, yo siempre he sido una persona muy enamoradiza, que ha creído siempre en el amor eterno y en el amor puro, nunca ha salido bien hasta que te encontré a ti y bueno, he aprendido a querer de la forma más pura y eso me encanta. Aunque a veces disculpamos en eso. Sí, pero bueno, ¿es difícil mi postura en esta relación? Sí, es muy difícil tu postura y muchas veces me cuesta comprender por qué lo haces. Yo tengo mucho sentimiento de culpa y muchas veces me gustaría que no me vieras como me ves porque invierto mucho tiempo en intentar ser buena persona y hacer las cosas bien y cuando veo que no puedo, me sale mal por ti. Y sé que muchas veces lo haces de forma incondicional y que para ti no es un esfuerzo, siempre me lo has dicho, nunca me has tenido en cuenta mi enfermedad o mi problema y te lo agradezco mucho porque muchas veces creo que cuando me libero de esa carga y puedo expresarme contigo y contarte lo que me pasa, pues me ayuda a entenderme. O sea que te lo agradezco. ¿En qué momento te das cuenta de que tienes un problema? Yo creo que el problema es algo que ha estado siempre presente. Lo que pasa que creo que ha sido algo muy intermitente. A los 15, 16 años empecé a hacer cosas que yo sabía que no estaban bien, pero se me hizo un tratamiento muy de castigo. De intentar prever y contenerme en lugar de intentar canalizar. Y había toda una rabia y una impotencia que yo no era capaz de sacar. Y cuando se transformó en agresividad, en violencia física, me di cuenta de que era un problema, sobre todo porque vi que no podía aguantarme. Y creo que hubo un cambio de percepción en mí, desde bastante joven, desde los 17 o 18 años, en el que yo pasé de quererme a tener una rabia hacia mí mismo. Y ese odio como que se ha ido haciendo grande. Y creo que ha habido ciertos momentos de mi vida en los que he notado que yo tenía varios rasgos que eran problemáticos para mí y para los demás. Y ahora es como que se han potenciado porque he cogido tal nivel de conciencia que no me deja vivir. Porque quiero entender cosas que muchas veces no sé racionalizar. Y me di cuenta que tenía un problema cuando vi que mi vida estaba en riesgo. Porque muchas veces son cosas que te pasan anecdóticamente y te pegas con un tío en la calle, te rompes la mano. Y queda como anécdota, sobre todo en el entorno familiar. Porque lo asocian a tu personalidad y lo asocian a que es algo que han visto desde siempre. Yo he roto basuras, he roto cristales en casa, tengo la mano llena de cicatrices. Y cuando se normaliza eso, de repente no te das cuenta y cuando pasa el tiempo ves que quizás hay algo que no funciona. y cuando te das cuenta de que no puedes vivir con una persona normal, de que eres disfuncional, pues intentas no solo detectar el problema, sino que ese quizás es el punto de inflexión. Cuando aceptas y estás preparado, no solo que quieras, sino que estás preparado para cambiarlo. ¿Cómo explicarías lo que me pasa? De la forma más sencilla. Yo creo que tienes una enfermedad mental y eso no te deja ser feliz. Y... ¿Qué sientes cuando estás con ansiedad o en una fase de depresión? Para mí la depresión ha sido una vuelta a la infancia. Ha sido dejar de sentir y ha sido plantearme cosas de la vida que nunca me había planteado. Yo creo que asociado un poco a mi trabajo he sufrido muchos episodios de ansiedad y de estrés porque creo que esta vida acelerada y esta presión, sobre todo por mi trabajo, yo trabajo en producciones en las que tengo mucha responsabilidad. Y la carga que llevo de tener que fingir constantemente de que soy una persona 10 me genera mucho problema. También por la capacidad de anticipar problemas y de dar solución demasiado deprisa. Querer controlarlo todo, ser muy perfeccionista. Y esa ansiedad al final yo creo que lleva problemas asociados que muchas veces te quitan la salud mental pero también la física. En el momento en el que no puedes dormir porque tu cabeza por la noche no puede parar y son las 4 de la mañana y ya lo sabes tú bien, no puedo considerar el sueño y no descanso. De repente entro en una espiral de no salud y esa falta de salud física me hace que muchas veces yo no tenga energía para hacer las cosas bien, yo no tenga capacidad para regular mi cuerpo ni para aceptar mi cuerpo ni para sentirme bien y entonces llega lo que es la depresión que es esa imposibilidad por hacer las cosas de la vida normal. Esa variable de disfuncionalidad que tienes que tratar de esconder porque la vida no te deja ser de otra forma. Si yo quiero ser lo que quiero ser tengo que combatirlo y en esa lucha hay mucho esfuerzo y mucha frustración porque muchas veces es algo que se apodera de ti y te absorbe. En esos momentos en los que tienes crisis no es solo aprender a identificarlo sino intentar tener recursos para gestionarlo. y creo que muchas veces para mí hay una cuestión química y es algo que llevo muy mal porque es algo que no comprendo. ¿Cuándo y cómo supiste que tengo una enfermedad? Bueno, ya me lo avisaste ya al principio de estar hablando me dijiste que no estabas bien y a pesar de saberlo no lo llegué a conocer del todo hasta que no conviví contigo y te vi en ese estado. Y ahí fue cuando supe realmente que estabas tan mal y que no tenías ganas de vivir que no podías hacer no podías ser una persona normal no podías hacer vida normal y bueno hasta que no conviví contigo no no lo supe. ¿Es difícil aceptar un problema de salud mental? ¿Por qué? Yo creo que aceptar depende de muchos factores depende de la capacidad de análisis que tengas sobre ti mismo y sobre tu contexto y depende de la familia y de los sanitarios. En mi caso he tenido dificultad por los tres temas. En primer lugar mi familia siempre ha normalizado las enfermedades mentales porque en casa las hemos sobrellevado y hemos siempre intentado hacer ver que no estaban. después de eso yo he sufrido un pequeño problema sobre todo a nivel psicológico y psiquiátrico que es que mi enfermedad me permite seguir siendo una persona exitosa y llevarla. igual por la fuerza o por la capacidad o la virtud o lo que sea he conseguido poder tener una vida a pesar de ello de cara a fuera pero con mucho dolor y ese dolor es difícil de explicar en una conversación o lo que sea. yo creo que ese dolor esa frustración ese fracaso absoluto ese odio interno que tienes es una cosa que es muy difícil de proyectar en una conversación con un psicólogo y yo asumí la enfermedad cuando me di cuenta de que no era una persona normal y que no podía seguir así porque me iba a matar o me iba a hacer mucho daño yo creo que para mí la enfermedad es como un dragón que tengo dentro es algo que cuando está contigo te cierra las alas y te protege muchísimo porque al final es algo que te da poder es una energía que tienes es una como la magia negra pero de repente hay veces que te ataca y bueno es un poco como como el escorpión ¿no? que se puede herir a sí mismo o como los pokémon ¿no? que dice está tan confuso que se herir a sí mismo ¿no? es un poco esa sensación de muchas veces sentir que aceptar implica también ser consciente de que hay cosas que vas a tener que probar con ensayo-error y que hay cosas que quizás nunca descubres sobre todo cuando tienen que ver con el sentido de la vida y cuando son cuestiones filosóficas que van por encima de tu intelecto y de la historia ¿no? cuando son cosas que no se pueden explicar porque eso ¿qué pensaste cuando te digo que tengo un problema de salud mental? bueno al principio no le di tanta importancia porque porque ya había tenido amigos conocidos que han tenido problemas de salud mental y y bueno me habían contado como habían estado cuando estaban mal y demás y bueno lo tenía un poco normalizado pero sí que es cierto que que luego eso cambió ¿no? o sea mi realidad cambió yo no conocía realmente a esos amigos o a esos conocidos cuando cuando la estaban sufriendo conocía su testimonio cuando me contaban cuando estaban mal pero no había estado en esos momentos entonces era imposible para mí empatizar con eso a ese nivel y y hasta que no no lo vi contigo pues no le di la importancia que tenía ¿qué es la salud mental? ¿por qué es importante hablar de ella? para mí es difícil hablar de salud mental porque creo que engloba muchas cosas creo que es importante seguir haciendo ese trabajo de sensibilizar a pesar de la dificultad gráfica de buscar esa empatía ¿no? de que la gente pueda entender cómo me pasan las cosas cuando estoy sentado en el sofá tapado por una manta como si tuviera cinco años creo que es importante seguir hablando y sobre todo educar no solo hablar sino educar sobre la importancia de hablar bien creo que hay un sobreuso de algunos conceptos en redes sociales y en otros ámbitos en el cine por ejemplo creo que se ha usado muchas veces con morbo o con banalidad estoy descansado de escuchar todos los días como me pase algo me mato no sé qué me suicido loco no sé qué son cosas que hemos naturalizado mucho porque las hemos visto mucho y entonces hemos perdido la capacidad de sorprendernos o de emocionarnos con eso ¿no? son conceptos que tenemos muy interiorizados el suicidio por ejemplo lo hemos visto en mil películas y cuando se suicida alguien nos decimos estamos muy acostumbrados a verlo y eso creo que hay que enseñarnos a identificar y sobre todo a generar una comunidad porque creo que es algo que ayuda mucho dentro de lo que es patrones de enfermedad mental a mí me hace sentir bien pensar que es algo que es un rasgo más con el que tienes que convivir y que igual que yo tengo habilidades intelectuales X tengo pues defectos de fábrica un poco que hacen que alguna costa me cueste más que otras personas ¿cómo es el amor con alguien que sufre depresión? es algo difícil intenso pero también es bonito se viven situaciones complicadas en las que incluso a veces te equivocas y crees que eres tú el problema y intentas solucionarlo porque yo me siento mal y pienso que es por mí o algo así y realmente no pero te nublas y y bueno eso hace que se creen más problemas y que haya como una nube de cosas que están fuera de la realidad y bueno es importante apartar esa nube y decir esto es lo que hay eh amo a una persona que tiene un problema y es importante la aceptación y el intentar ayudarla pero no de forma obsesiva ni tomándoselo a lo personal sino intentando dar espacio eh ayudarlo a motivarlo para que se trate y estando ahí has entendido siempre lo que te pasaba yo creo que es algo que nunca se llega a entender sobre todo cuando no sabes identificar qué es cuál es el motivo que te lleva a eso en mi caso se me juntan rasgos con contexto y muchas veces me planteo me siento culpable por si lo que me pasa es algo temporal o es algo que voy a seguir sufriendo siempre pienso si no fuera artista y no tuviera esta presión social o este ego eh viviría estas situaciones de tanta ansiedad me sentiría tan mal o quizás estaría más liberado y después eh muchas veces intentas encontrar ese elemento que es el diferencial ¿no? que es lo que me hace estar bien cuando estoy bien y es un poco ensayo-error también y acabo aprendiendo a identificar lo que me hace estar mal y cada vez intento evitarlo más soy consciente de que las cosas me cuestan y para mí el objetivo es intentar tener una vida sana minimizando esos momentos o esos elementos que me hacen sufrir y para eso pues obviamente hay que hacer esfuerzo y hay que rechazar muchas cosas porque muchas veces tienes que priorizar en pro de tu salud y en contra de tu éxito social por ejemplo ¿es posible tener una relación sana con alguien que tiene una enfermedad? con trabajo sí es un trabajo que hay que hacer por ambas partes pero sobre todo por la persona que decide acceder a tener una relación con alguien enfermo y claro que se puede llegar pero con aceptación con cariño y con trabajo ¿qué tipo de trabajo? pues bueno es difícil convivir con alguien así y no contagiarte de esa energía ¿no? entonces es muy necesario que no se te olvide tu vida que tengas presente tus rutinas tus amigos tu familia las cosas que te gustan y que sigas siendo tú porque eso te va a ayudar a ti va a ayudar a la relación y bueno quiero decir a ti mismo a la relación y a ti ¿en qué momento decides pedir o aceptar ayuda y por qué? yo decido pedir ayuda cuando tengo el sentimiento individual de que quiero una vida mejor y sobre todo de que quiero una vida he vivido varios momentos en los que he necesitado ayuda y me ha costado hacer terapia continuada también por mis rasgos por mi falta de creencia en las personas me ha costado sentarme delante de un psicólogo y sentir que me estaba entendiendo y he acudido más cuando he tenido momentos de crisis he acabado en urgencias psiquiátricas muchas veces ayer por la noche mismo tú sabes estuvimos a punto porque bueno a veces que de una tontería no pues pasa eso y recuerdo la última vez que que fui que fue en pleno confinamiento yo recuerdo que estaba muy enganchado a la consola y no solo estaba enganchado sino que me estaba afectando al estado de ánimo y decidí ir por mi propio pie a a urgencias psiquiátricas y pedí ayuda y cuando estaba sentado apareció mi madre y yo te había dicho que no se lo dijeras a nadie porque era algo que yo estaba haciendo por mi propio pie y que habíamos llegado a un acuerdo y cuando vi a mi madre sentí mucha rabia y me fui y cuando me fui pasó todo lo que yo quería evitar rompí el móvil rompí la tele a patadas ¿no? y en esas crisis es cuando te das cuenta de que justamente hay veces que las ves venir porque son ideas que tú tienes tú eres consciente de que estás visualizando algo que vas a hacer pero intentas pedir esa ayuda para minimizar porque luego hay una cosa que a mí me fastidia que es que te haces daño a ti mismo a mí me supo mal verte la cara de terror cuando estaba perforando la tele porque tenías miedo pero me está pasando daño a mí mismo y yo quería sacar todo eso y quería sentirme físicamente como me sentía por dentro y luego volví a urgencias y me hace gracia como hay cosas que al verbalizarlas quizás no parecen tanto la psiquiatra como que dijo bueno pues has roto la tele y yo sentí rabia porque cuesta identificar o por lo menos a mí no se me nota cuando estoy mal y me fastidia tener la capacidad de apariencia porque luego cuando vuelves a casa y la tele que te ha costado tanto pagar la tienes con un agujero pues te hace sentir como una mierda y entonces pues viene la culpa y dices otra vez la he cagado ¿sabes? precisamente un poco siguiendo la línea ¿te da miedo lo que me pasa? ¿por qué? Sí he tenido muchas situaciones de de tener miedo ¿por qué? pues porque hay veces que que bueno yo sé que a mí jamás me vas a hacer daño pero me da miedo que te lo hagas a ti y he sentido pánico muchas veces de ver que no estabas controlando la situación y y de que podías hacer algo y hacerte daño y es difícil pero bueno es solo en esos momentos y nunca has llegado a hacerte nada pero sí que temo el día en el que si no encuentras soluciones te lo puedas llegar a hacer para mí es importante un día como hoy porque creo que ser consciente y verbalizarlo muchas veces te quita la idea y sé que no está bien tener ciertas ideas pero creo que es que está bien decirte estoy teniendo ideas oscuras hacia mí mismo estoy viendo cosas porque me porque quiero que sepas aparte de que nada es culpa tuya que que estoy en peligro ¿no? y creo que es importante es un a veces atacamos como sistema de mecanismo ¿no? pero creo que mostrar esa fragilidad muchas veces te salva la vida ¿qué es lo que más te cuesta entender sobre mi enfermedad? lo que más me costaba entender de tu enfermedad era la incapacidad de a pesar de haber pasado días la incapacidad de moverte ¿no? de hacer algo de de poder seguir adelante yo pensaba lleva un día mal lleva dos días mal ¿cuánto tiempo necesita para estar mal? y para darse cuenta de que sabes en ese momento en el que pues no estoy dentro de ti no sé lo que piensas ni cómo estás realmente yo te veo desde fuera y bueno me costaba entender que podías pasarte tantos días estando mal y y y no seguir adelante ¿no? pero bueno con el tiempo eh he aprendido de que esto es así y y y que lo que necesitas para estar bien es pasar ese ese momento aceptarlo y simplemente un día vuelves a ser tú y hasta la próxima ¿qué detestas que te digan sobre la ansiedad y la depresión? yo creo que lo que más detesto sobre cómo se habla de esto es que como es imposible de medir muchas veces comparamos este tiene más derecho a estar triste porque se le ha muerto el padre este tiene más derecho a tal o tú tal o hostia espero que con el tiempo seamos más capaces de de parar de encontrar esa fórmula decir voy a permitirme el lujo de no ir a trabajar hoy porque me duele aquí ¿cómo has aprendido a acompañarme en este tema? con mucho diálogo con mucho amor con comprensión y con empatía pienso que la empatía es lo más importante para poder llegar a entender lo que pasa si no es imposible y estoy contenta de haber llegado a este punto de poder comprender todo y poder aceptarlo y bueno y tener visión de futuro contigo ¿hay algo que hayas aprendido de mí y de mi problema? sí he aprendido a tener paciencia a valorar las cosas mucho más pienso que me ha durado mucho en esta relación y bueno también me has ayudado tú a crecer y a ser lo que ahora soy y bueno aún me queda estoy en proceso pero contigo he aprendido mucho ¿en qué momentos te sientes culpable de no estar bien? me siento culpable de no estar bien el 95% del tiempo hay un 5% del tiempo en el que soy capaz de sacar algo de ello y es cuando soy capaz de expresarme de crear de difundir de ponerlo sobre la mesa y usarlo porque es algo que es potente pero la culpa es algo que tenemos que aprender a liberar porque cuando vives con esa carga hay mucho agotamiento y cuando vives cansado y harto es imposible una palabra que yo te inspire fuerza fuerza porque a pesar de todo por lo que has pasado y lo que sigues pasando de todas esas situaciones horribles esos pensamientos tan negativos sacas esa fuerza mágica de no sé dónde y sigues adelante no te quedas ahí a pesar de estar tan hundido y de no querer seguir viviendo de repente sale Uri y y tiras hacia adelante y y bueno para mí eso es algo admirable y es algo que te caracteriza mucho ¿qué te ha ayudado a salir adelante? me ha ayudado a salir adelante el pasado saber que yo he sido capaz de cosas increíbles y que además son cosas que nadie te va a quitar a mí me sirve mucho haber estado muchos años luchando y haber conseguido cosas y si es verdad que del mismo modo que creo que a veces nos obsesionamos y que nos tomamos todo demasiado en serio creo que conseguir cosas y tener objetivos hace que la vida sea más llevadera porque estás ocupado y me ayuda a pensar que si he sido capaz voy a ser capaz porque tengo la voluntad tengo las ideas tengo la energía tengo la inteligencia solo me falta saber relajarme ¿cómo crees que consigo ayudarte? a mí me ayudas sobre todo no juzgándome el hecho de que no no me miras y de que entiendas que es algo que no es de mí contra ti sino que va a la contra de todo ¿no? de mí mismo me gusta que me escuches y que me sobre todo que me apoyes a que siga y me des motivos para vivir también que me proyectes un futuro que me ilusiones pues me ayuda ¿cómo te gustaría verme dentro de unos años? me gustaría verte tranquilo y feliz me gustaría verte contento con tu vida con lo que tienes sobre todo me gustaría ver que te quieres ¿y qué quieres seguir viviendo? yo la verdad es que también sueño con ese momento ¿no? el día en el que sienta paz y sentir que que soy justo con vosotros y conmigo porque creo que nos lo merecemos y que he luchado mucho creo que puse mucha parte de mí en en cosas que no eran emocionales porque me daba miedo me da miedo sentir y ahora pues a veces echo de menos el ser más cariñoso el no tener miedo al abandono el no tener miedo a sentirme expuesto me gustaría me gustaría mirarme en el espejo aunque suene súper tópico y decir joder soy yo otra vez porque si he estado bien lo he estado y tengo todo lo que necesito para para estar bien solo necesito aprender a no distorsionar eso porque soy consciente de que tengo una conspiración total de de lo que soy y tengo fe y eso es primero que yo quiero vivir porque creo que la vida es chula y hay momentos como como este que son difíciles y y te tienes que enfrentar a ellos porque la salud mental requiere de energía requiere un esfuerzo porque muchas veces tienes que romper una parte de ti y reconstruirla y es algo súper personal no hay una norma tienes que buscar tú en ti mismo y hurgarle la herida y en ese proceso muchas veces tienes miedo pero yo creo que con paciencia con tiempo pues un poco es lo que ha pasado con mi familia ¿no? al final te quieres te aceptas y consigues disfrutar de de un una tortilla mal hecha mi padre ¿no? hay una cosa que quiero añadir a todo esto y es yo no quiero dar pena y creo que hay un punto de fragilidad que hay que mostrar pero no desde la pena sino desde la sinceridad a mí no por más que yo sé que tengo una enfermedad yo quiero que se me trate como una persona normal y creo que es justo no sólo para mí que soy una persona totalmente capaz de hacer las cosas bien y de vivir una vida a mi manera ¿no? sino de la gente que quizás no ha tenido las oportunidades que he tenido yo la gente que no ha podido estudiar que no ha tenido la capacidad de conocerse o la capacidad de identificar o la voluntad de hacer terapia yo creo que todos tenemos derecho a vivir una vida y creo mucho en la inclusión y en la reintegración me jode mucho ver a los chavales jóvenes que no han sabido vivir de otra forma que se les estigmatiza y dicen que no valen porque si algo me ha enseñado la salud mental es que todos valemos y que en un mundo de sitio para todos todos tenemos capacidades diferentes y es algo súper chulo y también lo he aprendido de ti yo volcaba mucho el amor en buscar a alguien que me entendiera muchísimo en mi trabajo y que entendiera mi estilo de vida y eso y tú quizás no lo entiendes tanto pero me has enseñado otras cosas y lo bonito es esa diferencia creo que tenemos una relación bonita y que que rendirse dentro de lo que es pues eso una relación o dentro de lo que es la salud mental pues no es una opción tengo que ser valiente y que te quiero y yo a ti que me tengo que ser valiente de lo que es que me te quiero que me que me que me te quiero Gracias.